El paro de camioneros continúa y este señor, quien ahora sí cree en la ley de seguridad del estado porque ahora sí la va a aplicar, no ha hecho nada más que enaltecer el nombre de Allende, lo acaba de hacer en México, indicando que básicamente no le van a hacer lo mismo, que boicotearon al gobierno de Allende. Sí lo está haciendo bien, se está apareciendo en lo nefasto, en lo terrible, en lo egocéntrico de aquel personaje de un tiempo oscuro de Chile, que llevó a otro periodo bastante malo, pero bueno. Lo que están pidiendo los camioneros hoy en día es algo que debiera sumarse al país entero, y es que ya no da más. No puede ser posible que solo de 20.000 pesos, 7.000 sea solo impuestos, es que ya todo está subiendo, hay gente que está diciendo, va a haber desabastecimientos, viejo, weón, ponte a mirar, date cuenta, las cosas están subiendo horrible, y es por este, weón, que tiene la caga, que no se pone los pantalones, ni con delincuencia, ni con el tema de la seguridad, ni con el tema de educación, el tema de la salud, sí, igual de mal, ahora el transporte está horrible, y lo prometió a, ojo, lo dijo en su campaña política, que usar el automóvil iba a ser un lujo, y está siendo así, los camioneros ya no dan más, nadie, ya no dan más. Sería bueno que organizaciones como Nomastag, y otras más, se sumaran, y le demostraran a este nefasto que hay unión, y como dicen ellos, la unión hace la fuerza. Sería muy bueno demostrarle que estamos totalmente descontentos con ellos, con su gobierno, con su gestión, no vamos a ir a quemar Plaza Italia, quienes no estamos a favor de ellos no somos así, pero si hay que paralizar el país, sería bueno hacerlo. Y es que lamentablemente la ciudadanía común como nosotros, no nos queda de otra, no como ellos. Lindo el chistecito, de verdad, combustible por las nubes, y ellos haciendo lo que quieren, y gastando de nuestro impuesto, para robarlos, para seguir robando como siempre. Vienen a hacer una nueva política, y roban como siempre. ¿Cómo a la gente no les va de rabia, si estos buenos se llenan los bolsillos, robándonos, sacando de nuestro impuesto? ¿Cómo? Si el combustible está por las nubes, y estos más encima se aprovechan. Entonces, por favor, toda la clase política en general parece que no entendió nada, absolutamente nada. Esto no es un estallido social, pero lo que se viene, puede ser mucho peor.